Nada entre los dos Como aventura Convencido que aceptarlo era un error Pero todo amor es egoísta Yo quería más y aproveché Que tu cuerpo no resiste a tu deseo Yo sé que te tenté Luché y te gané Que me importa esa moral que me condena Que puedo hacer si yo me enamoré Todo por amor Todo fue por ti ¿Qué culpa tengo yo de amarte así? Todo por amor Todo fue por ti Dejé mi corazón hablar por mí Cuántas veces yo te imaginaba Conversaba con mi corazón Cuántas noches solo te extrañaba No podía contener tanta pasión Pero todo amor es egoísta Yo quería más y aproveché Que tu cuerpo no resiste a tu deseo Yo sé que te tenté Luché y te gané Que me importa esa moral que me condena ¿Qué puedo hacer si yo me enamoré? Todo por amor Todo fue por ti ¿Qué culpa tengo yo de amarte así? Todo por amor Todo fue por ti Dejé mi corazón hablar por mí Dejé mi corazón hablar por mí Lo v algumas cosas Lo vio estaré Lo que hago Todo por amor Lo vio estaré Lo vio estaré Lo vio estaré Segui estaré En Peyr haul Tur Gesetzé Él